Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy 4 fallecimientos por COVID-19 y 1115 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín número 294 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el total de fallecimientos es de 2,423, mientras que los casos activos alcanzan los 39,483 y el total acumulado es de 177,493. Los casos recuperados del coronavirus suman 135,587 y los descartados 715,255. El informe precisa que las últimas 24 horas se procesaron 6,463 muestras para detectar el coronavirus para un acumulado de 892,748. La positividad diaria es de 31,25% y en las últimas cuatro semanas aumentó a 18,45%, en tanto que la mortalidad por millón de habitantes se ubica en 231,90 y la tasa de letalidad es de 1,37%. La ocupación hospitalaria en cuidados intensivos por COVID-19 subió a un 58%, es decir, de 500 camas disponibles, 290 están ocupadas, en tanto que la ocupación en general tuvo una aligeranza ubicándose en un 42%, de 2,629 camas disponibles, 1,024 están ocupadas. Los casos por provincia son los siguientes. En el distrito nacional 550, en Asua 5, Barahona 3, Dajabón 2, Duarte 18, El Ceibo 7, España 5, Independencia 3, La Altagracia 26, La Romana 6, La Vega 81, María Trinidad Sánchez 17, Peravia 5, Puerto Plata 6, Hermanas Mirabal 1, Samana 1, San Cristóbal 15, San Cristóbal 15, San Juan 9, San Pedro de Macorís 4, Sánchez Ramírez 5, Santiago 80, Santiago Rodríguez 2, Barverde 1, Monseñor Noel 18, Monte Plata 3, San José de Ocoa 1, Santo Domingo 242 y Caso No Especificado 1. Gracias a todos por Segreta Noticia, las demás provincias que no mencioné no salieron casos nuevos. Recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.